Avanzan las investigaciones por parte de las autoridades para capturar a los responsables del robo de dos bucetas de un parqueadero ubicado en el barrio Las Granjas. Que dos personas se acercaron a un parqueadero de jurisdicción del barrio Las Granjas e intimidaron con arma de fuego al celador o a las personas que vigilaban allí este sector. Es así como bajo la intimidación los amarran e impiden que den aviso a las autoridades. Los delincuentes se hurtan dos vehículos tipo bus de servicio público. Los ladrones habrían desactivado el sistema de GPS de los vehículos. En este momento los buses la información es que si tenían un sistema de posicionamiento global donde ya nuestros investigadores están determinando y están haciéndole el seguimiento. Ya tenemos unas pistas o unas buenas informaciones para ver si logramos encontrar, recuperar estos buses y capturar a estos bandidos. También confirmó el oficial que el vigilante del parqueadero fue amordazado. El vigilante duró inmovilizado pero ya él se encuentra fuera de peligro. Se le prestó la atención médica y en este momento nos está aportando alguna información clave para determinar qué bandidos o quiénes fueron los que participaron en este hecho. Los videos de las cámaras de seguridad instaladas en la zona sirven como evidencia de la policía para identificar a los responsables del hecho.